Voy con un puche, salgo de noche, cojo en el lety, mamán en coche, oche, dulce, huelen a fuchi, cuídate el dolce, que anda suelto el que me acroche. Me gusta darle confianza al traidor, mamá huevo que no me conoce. Ella es velocista y no cree ni en coche, quiere escuchar como tonce. Ya son las doce, baja en las doce, antes de que se la destroce. Un negro no habla de otro negro, al menos quien quiera machete y duerma en un closet. Quiere una vida de goce, no he parado desde entonces. ¿Quién fue? Yo sé, ¿a dónde fue? No sé. Y no te voy a decir, no te equivoques, una sola cara con los de mi bloque. Quiere que la toque después que vio el pot de pop, quiere que la toque después que me dio en el toque. Se quiere olvidar de mí, pero quiere que la toque, estoy enterrado en ti, mami. Ya parezco un toque, ¿cómo quieres que te trate si me haces fuera el pote? Tú eres como un porra pura antes de que te rote. Voy con un buche, salgo de noche, cojo en el lety, mamán en coche. Oche, dulce, huelen a fuchi, cuídate el dolce, que anda suelto el que me acroche. Me gusta darle confianza al traidor, mamá huevo que no me conoce. Ella es velocista y no cree ni en coche, quiere escuchar como tonce. Me gustan las putas, pero las ajenas, por un videíto a mí nadie me frena. Pasó así que me abrió un olifán pa' decirte que hay comprarle un par solo a la sirena. Débilidad por las nenas, a mi mente le gustan docenas. Mi mente me trae problemas, mi problema me trae morena. Sangre fría, la rumba está prendida. Mi piel está fría, porque no estás acercado todavía. Te lo dice la experiencia mía, no hay nada más peligroso que una puta novia de un policía. Sangre fría, la rumba está prendida. Mi piel está fría, porque no estás acercado todavía. Meotaron en la pila, te lo dice la experiencia mía, no hay nada más peligroso que una puta novia de un policía. Voy con los buches, salgo de noche, cojo en el lente, mi mamá en coche. Oche, dulce, huelen a puchi, cuídate el dolce, que anda suelto el que me acroche. Me gusta darle confianza al traidor, mamá huevo que no me conoce. Ella es Velocity, no creen en COVID, quiere escuchar como tonce. Es el GONADIS de la UNO NEGRO. Sangre fría, la rumba está prendida. Sangre fría, salgo de noche, salgo de noche, cojo en el lente, mi mamá en coche. Salgo de noche, salgo de noche, cojo en el lente, mi mamá en coche.